Bienvenidos a la exposición de gestión de riesgo del módulo 7 de fundamentos de ciberseguridad. He aquí los conceptos a presentar. Concepto de gestión, qué es el riesgo, tipo de riesgo y amenazas, riesgo del uso de internet en lugares públicos, cuándo el manejo de riesgo falla, qué se puede hacer con el riesgo, rueda de la seguridad, políticas de control de acceso, políticas de manejo de información, políticas de uso de equipos dispositivos, manejo del riesgo cualitativo y manejo del riesgo cuantitativo. ¿Qué es gestión? Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar en el comercio. Dos, la coordinación de sus actividades y sus semejantes. El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. Riesgo. ¿Qué es riesgo? Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad, vulnerable y riesgo. Tipos de riesgo y amenazas. Tipos de riesgo. Riesgo de identidad. Abarca los riesgos asociados con la autorización, completitud y excesitud de la entrada, procesamiento y reportes de las aplicaciones utilizadas en una organización. Estos riesgos se manifiestan en los siguientes componentes de un sistema. Interfase del usuario. Procesamiento. Procesamiento de errores. Administración de cambios. Información. Riesgo de relación. Se refiere al uso oportuno de la información creada por una aplicación. Estos riesgos se relacionan directamente a la información de toma de decisiones. Riesgos de acceso. Estos riesgos abarcan los riesgos de segregación inapropiada de trabajo, los riesgos asociados con la integridad de la información de sistemas de bases de datos y los riesgos asociados a la confidencialidad de la información. Los riesgos de acceso pueden ocurrir en los siguientes niveles de la estructura de la seguridad de la información, la nutrición de la información, entorno de procesamiento y redes. Riesgo de utilidad. Estos riesgos se enfocan en tres diferentes niveles de riesgo. Los riesgos pueden ser enfrentados por el diseñamiento de sistemas antes de que los problemas ocurran. Técnicas de recuperación y restauración usadas para minimizar la ruptura de los sistemas y backups y planes de contingencia controlan desastres en el procesamiento de la información. Riesgo de infraestructura. Se descieren a que en las organizaciones no existe una estructura de información tecnológica efectiva para soportar adecuadamente las necesidades futuras y presentes de los negocios con un costo eficiente. Están asociados con los procesos de la información tecnológica que definen, desarrollan, mantienen y operan un entorno de procesamiento de información y las aplicaciones asociadas. Riesgo de seguridad general. Los estándares IS-950 proporcionan los requisitos de diseño para lograr una seguridad general y que disminuyen el riesgo. Riesgo de choque eléctrico. Nivel de voltaje alto. Riesgo de incendios. Inflamabilidad de materiales. Riesgo de radiaciones. Ondas de ruido de láser y ultrasonicas. Riesgos mecánicos. Inestabilidad de las piezas eléctricas. Tipos de amenazas. Las amenazas se consideran como exteriores a cualquier sistema. Es posible establecer medidas para protegerse de las amenazas, pero es prácticamente imposible controlarlas y menos aún eliminarlas. Aunque todas las amenazas tienen las características de ser lo posible causante de destrucción a los sistemas, las amenazas pueden tener diferentes orígenes. Existen varias categorías de amenazas para esta investigación que clasifican por su origen. De esta forma se dividirán en cinco tipos, los cuales son amenazas humanas, de hardware, de software, de red y de desastres naturales. El conectar el sistema a internet lo expone a numerosas amenazas que se incrementan diariamente. Los tipos más generales de amenazas son vulnerabilidad de información, vulnerabilidad en el software, debilidades en el sistema físico, transmisión de debilidades. Las formas y estilos comúnmente realizados en ataques realizados vía internet en redes corporativas están divididos en nueve categorías. Ataques basados en password. En base a escuchar el tráfico de red. Ataques que explotan los accesos confiables. Basándose en las direcciones IP. Introduciendo información sin darse cuenta. Predicción de números secuenciales. Secuestrando secciones. Ataques enfocados a explotar las debilidades de las tecnologías. Explotando el sistema de librerías compartidas. Riesgo del uso del internet en lugares públicos. Las mismas características que hacen que los puntos de conexión UEFA gratuitas sean atractivos para los consumidores son los que hacen que sean apetecidos para los hackers. Especialmente es porque no requieren autenticación para establecer una conexión de red. Esto crea una oportunidad increíble para que el hacker obtenga acceso sin restricciones a los dispositivos sin protección de la misma red. La mayor amenaza para la seguridad de una red UEFA gratuita es la capacidad del hacker de posicionarse entre el usuario y el punto de conexión. Por lo tanto, en lugar de comunicarte directamente con el punto de conexión, estás enviando la información al hacker que después la transmite. ¿Qué se puede hacer con el riesgo? Evitar. Transferirlo, evitarlo, aceptarlo, mitigarlo y controlarlo. Mitigarlo. Llevar a cabo acciones concretas que disminuyen o bien la probabilidad de aparición de la amenaza o bien su impacto si acaba materializándose. Aceptar. No cambiar el plan original. Una situación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso de que ocurra el evento negativo. Por ejemplo, instrucciones de cómo seguir el trabajo en caso de que exista un corte de energía. Mientras que una situación pasiva consiste en no hacer absolutamente nada con algún riesgo identificado. Transferir. Transferirlo. Trasladar el impacto negativo de riesgo hacia un tercero. Por ejemplo, contratar un seguro o colocar una penalidad en el contrato con el proveedor. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad de su gestión, pero no la elimina. Lo cual implica que este riesgo ha de ser observado con detalle. Ruedas de la seguridad. Para ayudar en el cumplimiento de una política de seguridad, la rueda de seguridad, un proceso continuo, ha demostrado ser un enfoque eficaz. La rueda de seguridad promueve la repetición de continuo. Ha demostrado ser un enfoque eficaz. La rueda de seguridad promueve la repetición de las pruebas y de las pruebas de aplicación de medidas de seguridad actualizadas continuamente. Políticas de control de acceso. El control de acceso tiene que ver con la determinación de las actividades permitidas de los usuarios legítimos. Mediando cada intento de un usuario para acceder a un recurso en el sistema. En algunos sistemas se otorga acceso completo después de la autenticación existente del usuario. Por la mayoría de los sistemas requieren un control más sofisticado y complejo. Además del mecanismo de autenticación, el control de acceso se refiere a cómo se estructuran las autorizaciones. En algunos casos, la autorización puede reflejar la estructura de la organización. Políticas de manejo de información. La información es un recurso de suma importancia para la empresa u organización. Y se la debe proteger a través de la implementación de las medidas de seguridad basadas en hardware, software y recursos humanos. Pero también complementadas con adecuadas políticas de seguridad que sean conocidas por el personal de la organización en todos sus niveles. El personal de la organización debe identificarse plenamente con los objetivos de seguridad y protección que busca la empresa. Políticas de uso de equipos y dispositivos. Tiene como objetivo establecer las disposiciones que permitan adoptar medidas de seguridad adecuadas para la protección contra los riesgos de la utilización de equipos móviles y dispositivos de almacenamiento removible. Y prevenir la divulgación, modificación o destrucción no autorizada de la información. Manejo de riesgo cualitativo. Presenta como entradas el plan de gestión de riesgo, la línea de base del alcance, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Este proceso aporta como salida las actualizaciones a los documentos del proyecto. Manejo de riesgo cuantitativo. El análisis cuantitativo de los riesgos trata de cuantificarlos de acuerdo a su probabilidad e impacto. Las entradas de este proceso son el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de costes, el plan de gestión del cronograma, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. La salida de este proceso es la actualización de los documentos del proyecto. La salida de este proceso es la actualización de los documentos del proyecto.